Señora Keiko, alguna vez ha participado en un operativo policial, no como detenida. Aquí lo que se necesita para luchar contra la delincuencia es mano dura, y no mano dura contra su ex esposa. Algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas, cuando están rodeados de personal policial, pero esos son generalmente los primeros en arrugar, como arrugó el señor Forsyth en medio de su gestión. Vamos a emprender un programa que se llama... Muy bien. Tiempo. Tu voz habla. Tiempo. Un programa emprende emprendedor. Nunca más debe faltar oxígeno y nunca más debe faltar cama sushi. Por eso, en nuestro gobierno, vamos a duplicar la cama sushi. Y justamente el socio de Vizcarra, el socio de Richard Swing, el ejemplo que usted menciona. La contratación es a dedo a un señor que baila, no sé, baila bien, ¿no? Pero 180 mil soles. La educación escolar, de instituto o... Perdón. Sí. La gente no tiene chamba y tenemos candidatos que están leyendo un documento. No frieguen. En unión por el Perú, los patriotas de Santagro, Vega y Belmo, nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia. No venir a decir lo mismo de siempre cuando tenemos un candidato que ha sido 10 años regidor de la Victoria, no iba a la municipalidad, ¿no es cierto? Después se iba, dejó a su pueblo abandonado. Y la única manera de reactivar la economía es con trabajo. No hay otra forma. Yo sé que los amigos de la izquierda ya se enteraron que hay un montón de ahorros en el Estado y se los quieren gastar. Ya estoy escuchando que se los van a gastar. Es para decírselos de frente a todos ustedes en su cara. Porque aquí estoy para decir la verdad. No nos dejan traer las vacunas. Sin embargo, por eso digo, señor Lestano, señor Salaverri, señor Guzmán, ustedes representan al Club de los Lagartos. El Perú quiere un presidente ejecutivo, no un populista y mentiroso. Aquí he venido justamente preparado porque no tengo ningún antecedente ni penal, ni judicial, ni fiscal. En cambio, usted, señor Guzmán, a usted ha sido aludido por el señor Barata de haberle dado 400 mil dólares para su... Igualmente, el socio del señor Salaverri está siendo inhabilitado justamente por corrupto. Vergüenza, pero no la ajena. Esa que no nos toca ni lesiona. En este caso es vergüenza paisana. Nacional, nostrísima. Vergüenza de llegar a los 200 años de república con candidatos como Rafael Santos, sicario apenas oral de Rafael López Aliaga. ¿De dónde sale un tipo así? ¿Cómo se fabrica ese aspecto de ruindad? Como diría un huachafo. Santos sale de las entrañas mismas del Perú. Son los buscones que hemos creado malbaratando la política y vendiéndosela a los pobres diablos por un plato de lentejas. Somos un país equivocado. Vergüenza por López Aliaga, que de célibe empeñoso pasó a ser virgen cerebrada, que de millonario en concesiones pasó a ser indigente de ideas. ¿Qué periodista de Willacks le escribió, con letra enredada, lo que casi no podía leer ese infeliz? ¿A quién creyó que podía engañar recitando fichas ajenas? La derecha peruana del latente religioso y ultracatólico alguna vez tuvo a José de la Riva Agüero y Osma como representante. Ahora debe contentarse con López Aliaga. Es como pasar de un Mercedes a un triciclo cargado de chatarra. Vergüenza por Hernando de Soto, que conmovió con su trémula vejez y sus delirios de protagonista retroactivo. Es una buena persona, un ensayista reconocido, un intérprete novedoso de cierto aspecto de la realidad peruana. Pero el tiempo ha hecho su malévolo trabajo, y el resultado es este monólogo refundador que no se sabe qué quiere decir, a dónde se dirige, qué metas persigue. Un gobierno de de Soto sería como el que en Alemania presidió, anciano y enfermo, Paul von Hindenburg, y que terminó, como ya sabemos, con Hitler en el poder. La llamada República de Weimar duró 15 años en Alemania. La nuestra, tan frágil como aquella, lleva 199 años de existencia. Vergüenza por César Acuña, que demostró por qué tiene que plagiar tesis y libros. El milagro económico del Perú no es el PBI mentiroso, ni la reducción oficial y deleznable de la pobreza. El verdadero milagro es que un semi-analfabeto pueda fundar universidades que lo hacen millonario y poderoso. Vergüenza por Ciro Galvez y Pedro Castillo, representantes del folclorismo de izquierda que la derecha necesita. Una izquierda así de aldeana, así de ensimismada, así de telúrica. Es lo que puede arrancar algunos aplausos condescendientes en el periodismo tradicional. Ni Galvez ni Castillo aspiran a la presidencia. Lo que quieren es una mención en cursiva al pie de alguna página. Estoy convencido de que ni siquiera eso lograrán. Vergüenza por Alberto Behingolea, que dijo como metralleta todo lo que la derecha bruta y achorada dice despacito para que la entiendan bien. O sea, el Estado es malo, lo privado es buenísimo, la constitución fujimorista no se toca. Vehingolea tiene la inteligencia de los siervos obedientes y recita de paporreta lo que Luis Bedoya Reyes improvisa como el pinglo del argumentario conservador que era. Cree Behingolea que estamos en el siglo pasado y que la derecha debe seguir con su mensaje inmovilista y terco. Ignora este señor que la casa matriz del partido que él representa, es decir Alemania, ha empujado a la Unión Democrática Cristiana hacia el centro y que ese viaje es el que ha permitido a la señora Merkel gobernar desde el año 2005. Behingolea cree que Pedro Beltrán está vivo y que si repite teatralmente la lección en público será entrevistado por la revista Siete Días. Si supiera escribir, seguro que Behingolea le mandaría textos a Arturo Salazar, a quien también debe creer vivo y coloreando. Vergüenza por Keiko Fujimori, la cabal demostración de que mi país tiene vocación de podre. Escucharla hablar de sus propuestas para combatir la corrupción es como escuchar a Mesalina hablar de la castidad, como escuchar a Magali Medina dar una cátedra sobre el derecho a la privacidad. Que esta expresión del herpes fujimorista intente por tercera vez apoderarse del Perú para hacer con él lo mismo que hizo su padre delincuente, dice mucho y mal de nosotros, dice lo peor de todos nosotros, dice en suma que la ignorancia tiene un lado políticamente repugnante. Vergüenza por Ollanta Humala, que habló como si nadie recordara lo de Odebrecht y nadie supiera que su gobierno, el suyo o el de Nadine Heredia, no importa. Ollanta Humala fue uno más de los tantos regímenes avalados por la CONFIEP y los empresarios voraces que allí se parapetan. El señor Humala recibió el elogio de El Comercio, que así premió su sensatez y moderación. Lo que enlazaba, en realidad, era la castración política que los nacionalistas padecieron desde que firmaron el compromiso aquel de ceñirse a los marcos constitucionales de 1993. Mario Vargas Llosa contribuyó a emascular a Humala, quien realmente nos gobernó entre el 2011 y el 2016 fue Chula Cuellar. En fin, vergüenza por Alcántara, que ratificó su inexistencia, y por Forsyth, que confirmó que los únicos palos que domina son los que al parecer le han dado para hacer la pantalla de un nuevo seudónimo de la vieja derecha. Y mucha vergüenza por el fugitivo Vega, que leyó con voz de susto su adiós irrelevante. No hay nada peor que te vayas de donde no te han echado, y que encima nadie te eche de menos. Y pensar que alguna vez, en 1994, cuando vivía en Madrid, fui mensajero de Pérez de Cuellar, en Lima, para alistar su candidatura por la UPP. Y mucha, pero mucha vergüenza por los periodistas que hicieron de moderadores y que se hicieron cómplices públicos del señor Santos en su exhibición de matón del barrio. Los demás se portaron como candidatos, y cada quien juzgará sus propuestas, la viabilidad de sus promesas, la consistencia de sus planes. Lo único que puedo añadir es que esta lección terminará de ser una pesadilla si en este momento, al escribir estas líneas, la segunda vuelta fuera un coto exclusivo de la derecha y la contraderecha. Debemos agradecer que haya una opción de izquierda para la hora de las definiciones. No importa lo que diga la caverna de siempre ni cuánto quieran manipular las encuestadoras. No hay que tenerle miedo a quienes nos impusieron, con tanques en la calle, el neoliberalismo sin hospitales ni oxígeno. No habrá segunda vuelta de verdad ni debate serio al que asistir si la izquierda no tiene una representación. Piénsenlo bien. He llegado a este convencimiento después de una profunda reflexión, y tras leer la columna de Pedro Franqui pública en esta edición. Ese texto supone un compromiso público de no repetir en el Perú experiencias desdichadas como la del chavismo, ni ensayar entre nosotros la ingeniería social, siempre opresiva, del socialismo de raíz marxista. Así fue el contundente mensaje que envió Hildebrandt sobre los candidatos presidenciales, claramente mostrando decepción ante quienes pretenden llegar al poder. ¿Crees que ningún candidato es digno de ser presidente? Esperamos tus comentarios en la parte de abajo. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta la próxima.